Banco Santander está dando los primeros síntomas de fortaleza y esto nos lleva a pensar en el final de la corrección iniciada a mediados del pasado mes de octubre. Tras un mes y medio de movimiento lateral, todo parece indicarnos que el valor continuará con las subidas. Para ello, deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos de noviembre que presenta en los 6,76 euros. Esto confirmaría la continuación de la tendencia principal, lo que nos podría hacer pensar en una continuación de las alzas hasta el nivel de los 7,50. La escasa corrección al impulso alcista de comienzos del mes de septiembre, junto con los altos niveles de acumulación, son dos factores que nos hablan de la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su serie de precios mientras que no abandone el soporte de los 6,25 euros, parte baja de la corrección del mes pasado.